Usted sabe quién es el padre de la mentira, en San Juan 844 nos habla que el diablo es el padre de la mentira y sabe que muchos de nosotros caemos todavía en las mentiras del diablo, donde él viene a ponernos mentira y todos creen, ahorita ya se acerca Semana Santa y los niños están contentos porque le van a regalar una canasta con conejo y huevo lleno de chocolate, entonces nosotros tenemos que cambiar esa mentira del diablo yo le animo que en esta Semana Santa usted pueda sacar un tiempo con su familia y enséñele la verdadera razón de Semana Santa que es porque Cristo Jesús vino a dar su vida por amor a mí y por amor a usted y que por medio de él tenemos vida eterna y que él resucitó y está a la diestra del padre esperándonos y que hay muchas promesas para nosotros, lea al Isaías 53, ahí nos habla que él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores que por él somos sanos y lo más importante es que tenemos vida eterna, así que por favor no caiga la trampa del diablo Dios le bendiga, felices días